¡Suscríbete al canal! Tenemos que decidir allá y queremos llevarlo a la copa. ¿Qué vas a esperar a Alexis en el partido de vuelta? Jugar bien y ganar, que es lo importante. ¿Alguna dedicatoria especial en este debut? No, a mi familia, nada que más. A la gente de Chile. Felicidades, gracias. Las impresiones de Alexis Sánchez, debutante en el Barcelona, quien empató aquí, en la cancha del Real Madrid, a dos. ¡Suscríbete al canal!